Yo quería lanzarte, pero te sentí a hacer, aunque el mundo se acabará después. Se me olvidaba dónde está perdido, dónde es tan distinto, hoy sólo puedo ser conmigo. A ver, ve, ve, ve. Y si de paro se repite la historia, que sí mamá no quiero debería. Y se entiende en mi memoria, y siempre soñé con verte unirá. Y si de paro se repite la historia, que sí mamá no quiero debería. Si yo quisiera tenerte aquí, te he quedado un día, soy un día, por siempre linda. En el año 20, nos encontramos en el año 20.